No llega el viaje, no me mando, no partí de la gana Solo quiero que me abrace, y la cosa que se falta Esta navidad, el mejor en la vida Tienes tú Yo soy un colega, soy todo el que viva Cuando llegue el año nuevo, nos perdizará No me importa los ríos, si ellos no te traen a ti Solo te iré, si tu amor no te lo vi Solo quiero que me abrace, y la cosa que se falta Esta navidad, el mejor en la vida Eres tú Tú Y nosotras, las llaves se unen en la cama Y los niños que están en la vida Estás en la vida No en la vida Y mis veces, no me haces A Dios Tú Y nosotras se haces Y nosotras Estas navidades Y si yo no olvido nada, no te detengo de mi amor No, 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 no